El empate estaba bien, Newell fue capaz que un poquito más en el segundo tiempo, pero no, hasta ahí, después el gol de Ferreira es un golazo, tuvo sus chances Lanús que no supo definir bien, Newell de contratar que lo pudo haber matado el partido hasta en el primer tiempo 2 a 0 arriba, pero no lo pudo matar y yo creo que el empate estaba bien en este partido, fue una gran victoria de Newell's porque va ganando 2-2 entre un rival que estaba haciendo un buen torneo en la temporada que pasó que mitad de año sería el torneo y la verdad es una buena victoria, yo creo que la figura sin duda es Ferreira por el tremendo gol que emitió con un golazo metido y está bien, no sé si tan bien, pero bueno, es la figura Gracias por ver el video